Uno de los temas de nuestros títulos tiene que ver con la salud y el estado reservado, pronóstico reservado para Joel Fabricio, el andinista accidentado en la Patagonia. Estamos hablando de este joven que ayer, afortunadamente, pudo ser trasladado a la provincia de Mendoza. Recordemos que para esto hacía falta un avión sanitario. Y ya está en el hospital central, donde están brindándole cuidados. La dirección del hospital informó el parte médico de Joel, el andinista de 28 años, que el viernes pasado cayó desde 30 metros durante una escalada en una elevación rocosa de Chubut. Está en terapia intensiva, en coma inducido, necesita asistencia respiratoria mecánica y por estas circunstancias tiene pronóstico reservado. Le diagnosticaron contusión pulmonar bilateral, lesiones en cinco vértebras y fractura de pelvis fijada con tutores externos. Los médicos indicaron además que Joel está hemodinámicamente compensado. Informaron que esta mañana se le repitieron tomografías de cerebro y columna cervical que dieron resultados normales. Ha estado la mamá, los amigos, el papá durante gran parte de la noche y hoy en horas de la mañana acompañándolo, orando, para que todo salga bien al margen de este pronóstico reservado que dan los profesionales médicos de terapia intensiva del hospital central. Bueno, por supuesto vamos a estar atentos a ver cómo es la evolución. ¡Suscríbete al canal!